Para contrarrestar los virus y bacterias, fortalecer el sistema inmunológico tanto en niños como adultos este jarabe natural que puedes realizar en casa es la mejor receta que conozco para que lo prepares sirve para la gripa, tos, fiebres, para la congestión pulmonar, para las personas que padecen problemas estomacales subir las defensas, contrarrestar virus y bacterias y es muy fácil de preparar vamos a aprender a hacerlo Bien, para realizar este jarabe vamos a utilizar una cebolla roja no se puede la cebolla blanca vamos a usar dos dientes de ajo y un pedacito de jengibre más o menos de este tamaño procedemos a picar muy bien la cebolla roja la cebolla roja tiene propiedades maravillosas y antioxidantes para aportar a nuestro cuerpo y eliminar radicales libres por eso es tan buena y tan recomendada la cebolla de color rojo el ajo ustedes saben que funciona como un antibiótico excelente y para un sinnúmero de enfermedades y el jengibre es anticoagulante y ayuda para los problemas en las vías respiratorias vamos a utilizar un frasco de vidrio, tiene que ser de vidrio sí o sí y lo vamos a poner en una tacita con agua caliente ¿listo? lo vamos a usar con agua caliente para desinfectar y para lo más higiénico posible ¿listo? vamos a agregar los ingredientes al recipiente que nos vayan a caber todos ¿no? muy importante y después de esto le vamos a agregar yo iba a hacer miel, pero ¿qué pasa? la miel hoy en día no es miel, mejor voy a usar panela porque la miel de hoy en día es azúcar derretido y uno no se puede confiar de eso como es un remedio lo más natural posible prefiero usar la miel y no azúcar que yo creo que es azúcar no creo que ese tarro contenga miel de abejas pura agregamos, en este caso yo le agregué un total de 10 cucharadas de mielado de panela si no saben cómo hacer el mielado de panela en mi perfil lo van a aprender vamos a tapar muy bien si miraron la cantidad de miel que agregué de panela miel de panela lo vamos a cubrir muy bien con un pañuelo y lo dejamos 24 horas al siguiente día destapamos y miren cómo toda la cebolla destiló soltó todos sus jugos con sus propiedades lo pasamos por un colador y miren esto es lo que vamos a usar y bien al día siguiente ya está nuestro jarabe natural vamos a probarlo se siente el sabor nato a la cebolla al ajo y al jengibre se siente muy poquito y el dulce de la miel así que es muy rico lo pueden tomar los niños o personas adultas lo que recomiendo es que en caso de gripes, alergias, fiebres, tos esa tos seca o con flemas es excelente tomar una cucharada en la mañana y una en la noche se puede tomar dos cucharadas en la mañana y dos en la noche es excelente hacerlo hasta que se nos elimine el problema de salud que tenemos déjenme saber en los comentarios si alguna vez han preparado esta receta y si les ha funcionado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!